Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar de una manera muy especial al señor alcalde municipal, al ingeniero Luis Fernando Llanos Pavón, por haber tenido en cuenta en esta oportunidad a la comunidad LGBTI para la entrega de los insumos, los mercados. Salieron beneficiarios 21 familias de 35 que habíamos puesto como postulados. Se tuvo en cuenta que no estuvieran en jóvenes en acción, en familias en acción, que no estuvieran en ayudas por el Estado, las ayudas que han estado llegando y de esa manera se fueron priorizando que no tuvieran trabajo, que no fueran empleados públicos y de esa manera se priorizaron a las 21 familias que hoy recibimos el auxilio. Agradecerle de todo corazón al alcalde municipal, a ese equipo de trabajo, a Pilar, a Juan Salvador, a todo ese equipo de trabajo que han venido liderando, pues la entrega de los suministros y de los mercados en el municipio de San Agustín es un apoyo bastante importante. Esperamos que continúen avanzando y que podamos llegarle hoy a todas las familias que están careciendo, que están necesitando de nuestro apoyo, de nuestra mano. De esta forma quiero invitar al gremio Población LGBTI también en conjunto con el municipio a que nos unamos, a que trabajemos conjuntamente. Tenemos un proyecto entre manos de un orquidiario, el primer parque de las orquídeas en el municipio de San Agustín y pues desde ya les estoy haciendo la invitación. Ya tenemos el plan semilla, el semillero, tenemos alrededor de 100 plantas ya realizando su desarrollo. Entonces ahí está la invitación también para la comunidad LGBTI para que nos unamos y para que podamos trabajar un proyecto bien importante conjuntamente con la administración municipal. De corazón, muchas gracias, señor alcalde. Bendiciones, éxitos en esta administración. Esperamos que pronto podamos superar esta pandemia, que pronto podamos superar este difícil momento que estamos viviendo no solamente los agustinenses, sino el tema es global, es de todo el planeta. Y esperamos que realmente podamos salir adelante. Unidos somos más, en conjunto somos más y solidaricémonos que de esa manera vamos a poder superar la pandemia más fuerte que sería el hambre también. Muchas gracias.